Música Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré, volveré porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una u otra vez Volveré, pero a tu lado amor Volveré, pero a tu lado amor Volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero, porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré, volveré Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré, volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Volveré, volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Volveré, volveré porque me falta todo sin tu compañía Solveré, volveré porque me faltan puertas y me faltas tú Voula está bien,алась priest Volveré, volveré porque me faltan puertas ¿Vale?